Música Érase una vez un set de televisión Donde hay mucha gente trabajando Con una cálida temperatura en el ambiente Hay diferentes instrumentos de trabajo Como cámaras O tachos de luz ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Acaso estás revelando a la gente nuestro secreto De cómo son nuestros misteriosos y mágicos sets de grabación? Lo único que estoy haciendo es describir el lugar ¿No has notado que muchas veces en múltiples historias literarias Se describen los lugares donde estas se desarrollan? ¡Ajá! Ahora que lo mencionas... ¡Sí! Tienes razón Muchas veces se describen lugares en los textos literarios Exactamente, Almendra Pues es precisamente de eso de lo que hablaremos ahora Aquí va una pista Con este tema podremos observar cómo se construyen estos relatos ¿Adivinaron? El tema del día es... Descripción de un lugar en la literatura Tal y como muchos otros de los recursos que ya conocieron Y que los autores de obras literarias emplean en la construcción de novelas Cuentos u otros relatos La descripción de escenarios sirve para darle más dinamismo a la historia Y captar la atención de los lectores También ambientar la acción Y crea una atmósfera que haga más creíble a los sucesos y acontecimientos que se narran Los detalles son importantes para entender mejor la narración Algo que podemos utilizar en ello y que funciona de una manera muy efectiva Es emplear adjetivos Porque estos sirven para señalar características propias Como los colores, tamaños o formas de los objetos que allí se encuentran De esta forma también se puede dar una noción de cómo piensa el emisor Otro concepto que tenemos que resaltar es el de las imágenes sensoriales Estas imágenes se emplean para expresar lo que se percibe a través de los sentidos De esta manera los autores describen lo que los protagonistas de la historia O el narrador percibe mediante la vista, el oído, el olfato y el tacto Así el lector puede hacerse una idea del ambiente que rodea la escena Donde se desarrollan los acontecimientos Otro punto que se debe tener en cuenta es el de las comparaciones Estas sirven para establecer una relación de semejanza entre más de un elemento Mediante el uso creativo de las palabras Esto ayuda a que se generen imágenes mentales de lo que se describe en los textos También tenemos las formas verbales Son los tiempos que se emplean en las narraciones Hoy analizaremos los tiempos mayormente empleados El pretérito imperfecto y el presente El pretérito imperfecto es utilizado para nombrar acciones habituales desarrolladas anteriormente En este caso empleamos este recurso al describir una situación, un momento, una escena o un objeto en tiempo pasado Observemos el siguiente ejemplo A Ariana iba muy temprano a su trabajo porque le gustaba mucho su oficina Este ambiente, que era blanco como la nieve, estaba lleno de muebles y sus paredes reflejaban mucha luz Identifiquemos el pretérito imperfecto en los verbos Iba, gustaba, era, estaba y reflejaban Sumado a esto, tenemos otra forma verbal que se aprecia en el tiempo presente Es decir, en el que la acción expresada por el verbo se desarrolla en ese preciso momento Continuemos con el ejemplo anterior Ariana camina por su lugar favorito La sala de Ariana es blanca Tiene cuadros y las paredes reflejan mucha luz Como ven, la acción está en el momento preciso de su mención Por último, tenemos al orden espacial Esta característica nos muestra que al describir se suele seguir un orden puntual Podría ser de arriba a abajo o de izquierda a derecha De afuera hacia adentro o de lo general a lo particular Hola, hola chicos Estoy nuevamente por aquí y he vuelto para ver si prestaron atención al tema de hoy Confío en que sus respuestas serán correctas Vamos con la pregunta ¿Cuáles son los puntos a considerar al redactar la descripción de un lugar? Alternativa A Sustantivos, orden espacial, tiempos verbales, acciones Alternativa B Adjetivos, comparaciones, los personajes, el desenlace Alternativa C Adjetivos, imágenes sensoriales, comparaciones, formas verbales y orden espacial A ver, a ver, a ver Recordando a detalle cada alternativa, creo que es la opción C Pero, ¿qué opinas tú, Ángel? ¿Concuerdas conmigo? Esta sin duda es una de las preguntas más difíciles que nos ha planteado la profesora Pero, viendo todo, también me voy por la tercera alternativa Así que, sí, Almendra, concuerdo contigo Espero no equivocarme Ok Esta vez sí que tuvimos que estar muy atentos para poder llegar a la respuesta Espero que estemos bien Pero, recordemos que tampoco hay que hacer mucho drama si fallamos Porque esto es parte del aprendizaje Y precisamente para eso estamos aquí Para aprender Vamos con la profe para que nos diga cuál es la respuesta correcta Así es, Ángel No es malo equivocarse Sin embargo, los felicito nuevamente Porque pese a que fue una pregunta complicada Ustedes dieron en el blanco La respuesta correcta es la alternativa C Porque los adjetivos, imágenes sensoriales, comparaciones, formas verbales y orden espacial Son los puntos que se toman en cuenta al redactar una descripción Sigan anotando todo lo relevante de cada repaso Les servirá mucho Muchas gracias, profe Muy bien, ahora podemos continuar con el programa Vayamos con... Razonamiento verbal Razonamiento verbal vicious